Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos a esta nueva entrega de las entrevistas clásicas de Johanan Díaz. En esta ocasión les voy a presentar a ustedes una entrevista con Juan José Benítez, mejor conocido como JJ Benítez. Y nos vamos a enfocar en esta entrevista realizada en septiembre del año 2005 a Caballo de Troya número 7. Así tal cual. Caballo de Troya número 7, Nahum, donde él nos relata todo lo que implica la vida de Jesús de Nazaret. Así que ponga usted mucha atención. Es una novela que ha vendido más de 9 millones de ejemplares en todo el mundo y que se asegura que ha cambiado la manera de pensar y de actuar de millones de personas. Así que los invito a todos ustedes a que pongan mucha atención a esta entrevista en audio con el escritor e investigador español Juan José Benítez. ¿Qué nos puede decir en torno a Caballo de Troya número 7? Bueno, pues falta aproximadamente un mes. Bueno, exactamente un mes para que aparezca. Porque creo, según la editorial, aparecerá el 10 de octubre. Y le puedo decir que es la continuación de toda la obra, el séptimo volumen. No puedo revelarle demasiadas cosas por razones obvias, pero bueno, entiendo que es un trabajo que... Es una continuación de lo que se ha hecho hasta ahora y el principio prácticamente de lo que yo entiendo que fue la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús es lo que se plasma en este séptimo volumen de la serie de Caballo de Troya. Sí, exactamente. Sí, es el principio. Digamos los prolegómenos. ¿Cuál es el nombre de este Caballo de Troya 7? El título es Nahún. Nahún. Que es la ciudad, vamos, la ciudad, el pueblo, más exactamente, en el que vivió y residió Jesús de Nazaret durante bastante tiempo. De hecho, Nahún, que los cristianos la conocen tradicionalmente como Cafarnaún, en la costa norte del lago del mar de Tiberiades, pues, de hecho, fue el único lugar en el que él se inscribió, digamos, como residente o como ciudadano. Sí. Era un pequeño, muy pequeña ciudad, un pueblecito de unos 9.000 habitantes. Eso, lógicamente, comparado con México, pues tiene muy poco que ver, ¿no? Por lo menos con el Distrito Federal. Claro. Así es. Entonces, Nahún es el título del Caballo de Troya número 7. Entonces, se va describiendo, para las personas que en este momento, señor Benítez, nos sintonizan en diversos puntos de la República Mexicana y que a lo mejor se hayan quedado en el número 3, en el número 4, a grandes rasgos, ¿en qué consiste Caballo de Troya? Bueno, pues, efectivamente tiene usted razón, porque hace ya 21 años que apareció el primer volumen y, lógicamente, pues, la gente se habrá olvidado o, sencillamente, no los ha leído, ¿no? Bueno, el Caballo de Troya es una operación militar que se lleva a cabo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica hacia el año 73. consiste en la manipulación del tiempo y, por lo tanto, en una de estas operaciones colocan en el tiempo o en la época de Jesús de Nazaret a dos pilotos que tienen como misión fundamental hacer un seguimiento de la vida de Jesús de Nazaret e intentar contar las cosas como realmente ellos las pudieron ver. Bueno, pues, así sucede, eso es lo que hacen y, entonces, uno de estos pilotos, el mayor norteamericano, decide contarlo en un diario exhaustivo, minucioso, donde aparecen, pues, toda una serie de historias que no tienen nada que ver con la realidad o, al menos, con la realidad que nos han contado tradicionalmente en las iglesias. Y, bueno, pues, los siete volúmenes lo que hacen hasta el momento es desarrollar buena parte de la vida de Jesús, empezando por el final, es decir, en el primer tomo lo que hacen es contar la pasión y muerte y después, en sucesivas etapas, van contando la infancia, la juventud y ahora, justamente, están en lo que se ha dado a llamar la vida de predicación de Jesús, la vida pública. ¿Cómo surge la idea de escribir Caballo de Troya? Pues, yo creo que es un libro mágico, extraño, ajeno a mito por completo, en el que yo casi no he tenido parte. A mí siempre me interesó el personaje de Jesús de Nazaret desde muy niño, pero nunca supe exactamente por qué. Ahora creo que lo entiendo un poco, ¿no? Y, bueno, así surge la idea, yo me empiezo a documentar, a investigar exhaustivamente, aparece en una serie de documentos, bueno, digamos distintos, originales, y yo lo que hago es ponerlo todo por escrito, contarlo, y, bueno, pues, se ha levantado la polémica que se levantó. Claro. Las nuevas generaciones, señor Benítez, ¿cómo debemos comprender a Jesús de Nazaret? ¿Lo debemos de entender como la película que salió hace unos meses de la pasión? Bueno, esa película está muy bien hecha desde el punto de vista cinematográfico, creo, pero es muy poco rigurosa. No fue así realmente la pasión de Cristo, fue mucho peor. Yo creo que la gente joven, las nuevas generaciones, lo que probablemente tienen que intentar hacer, lo primero de todo, es aclarar sus mentes respecto a cómo era este personaje. Tenemos la mala suerte de que la historia y el tiempo y los siglos, pues, han deformado muchísimo la realidad, probablemente. Y lo que se nos ha contado, lo que cuentan las iglesias en general y la católica en particular, pues, deja mucho que desear. Jesús de Nazaret probablemente no tiene nada que ver, ni él, ni su mensaje, ni su obra, con lo que realmente se nos ha transmitido. Entonces, la posición más sana de los jóvenes, ¿cuál debe ser? Pues, una postura completamente abierta, sin ningún tipo de prejuicios. Tratar de encontrar, por un lado y por otro, respuestas y poco más, porque la verdad no la tiene nadie. Señor Benítez, usted nos habla de que se ha deformado la realidad. ¿Quién la ha deformado o para qué se ha deformado? Pues, mire, usted, yo creo que ahí han intervenido factores muy diferentes. Por supuesto, la propia tendencia del ser humano a cambiar las cosas por su naturaleza imperfecta. Los intereses, tanto intereses, digamos, de grupo, como intereses sociales, como intereses del momento. Y luego, por supuesto, la propia erosión del tiempo. Al final, el resultado es una imagen o un mensaje completamente deteriorados, que, repito, no creo que tenga nada que ver con lo que verdaderamente fue Jesús, con lo que fue el personaje, ni sus intenciones. Ni él fundó ninguna iglesia, ni ninguna estructura como nosotros la entendemos. Lo cual no quiere decir que la iglesia católica sea mala, no. Simplemente que es un invento humano. Y que Jesús, en ningún momento de su vida, creo yo, tuvo la pretensión de formar ninguna estructura cerrada, que además, bueno, pues que fuera la única tabla de salvación, no. Yo creo que Jesús vino aquí a otra historia mucho más interesante. Y eso es lo que se le está ocultando a las nuevas generaciones. ¿En sí cuál sería la misión de Jesús de Nazaret? Pues mire usted, yo creo que Jesús de Nazaret, la misión fundamental es la de decirle a la gente, al mundo, al de su época y al futuro, que, bueno, pues que no todo está perdido, que hay un creador, que todos somos hijos de ese creador, y que somos inmortales, que estamos salvados, hagamos lo que hagamos, que no es un problema de ser bueno o malo. Esa es otra historia diferente. Es decir, yo lo que creo es que él vino a dejar constancia de que todas las criaturas, todas las criaturas, bueno, pues por el hecho de existir, por el mero hecho de aparecer en este mundo, son inmortales. Leyendo el primer capítulo, pongámoslo así, o el primer tomo de la serie de Caballo de Troya, en alguna parte usted menciona que Caballo de Troya, pues prácticamente nació en la República Mexicana, en un programa de televisión, en un noticiario, en una entrevista con Jacobo Sabludowsky. Efectivamente, ese fue el arranque, es decir, yo justamente estaba en ese programa de este extraordinario periodista, hablando de Jesús de Nazaret, hablando de unos descubrimientos que se habían hecho por aquellas fechas sobre la Sábana Santa o el de Turín, el Lianzo de Turín, y bueno, ahí arrancó todo el enigma y todo el misterio, justamente. En fin, pues no voy a descubrir, para la gente joven que no la haya leído, no lo voy a descubrir más. Muy bien, Caballo de Troya, ¿es investigación, es ficción o qué es? Pues mire usted, es investigación pura y dura a un 99%, le dije yo. Lo que pasa es que muchas de las cosas que están investigadas tan a fondo parecen ficción. Y bueno, pues el tiempo lo dirá. Así es, llegamos a la entrega número 7 de Caballo de Troya, las reacciones por parte de la Iglesia Católica, ¿cuáles han sido? No lo sé, porque como le digo, usted está llevando a cabo toda una primicia. El libro todavía no ha aparecido, aparecerá justamente dentro de un mes en España y a continuación en el resto del mundo. Y yo supongo que la reacción será la reacción que ha habido siempre, es decir, de rechazo y de condena. Pero bueno, a mí tampoco me preocupa ya demasiado lo que me digan, ni los unos ni los otros. Así es. En las anteriores entregas de Caballo de Troya, ¿cuáles han sido las reacciones, señor Benítez? Pues mire, ha habido de todo, como en botica. Algunos se han acordado de mi señor padre y algunos otros de mi señora madre. Pues que yo recuerdo, porque esas cosas se olvidan, ¿no? Yo recuerdo condenas en los púlpitos por parte de las autoridades eclesiásticas, condenas por escrito, acusaciones, llamas graves, diciendo que yo soy el anticristo y Satanás con corbata. Bueno, pues de ese orden de cosas, ¿no? Y luego una labor solapada y subterránea, que es todavía mucho más peligrosa y más desagradable, que es de desprestigio profesional. Claro. Muy bien. Entonces, ¿esto sale el próximo mes? ¿Es el 10 de octubre o 12 de octubre sale a la venta en España? El día 10 de octubre, según la editorial, sale en España. Probablemente en América saldrá poco más o menos unos días después. Así es. Muy bien. Por último, señor JJ Benítez, escritor e investigador de las otras realidades en España y uno de los periodistas más destacados en estos temas a nivel mundial. ¿Cuándo estará usted en México? Pues mire usted, no lo sé, porque yo ahora casi no hago planes más allá de 30 segundos. Entonces, hombre, me gustaría muchísimo porque hace por lo menos dos años que no voy por allí y tengo muchos amigos y muchas cosas pendientes, algunas muy importantes de investigación para futuros libros. Pero bueno, no tengo ni idea de momento. Yo el mismo día 10, cuando salga el caballo de Troya 7, empiezo a escribir el caballo de Troya 8. Así que estaré encerrado durante un tiempo. Muy bien. Caballo de Troya 8, ¿nos puede adelantar algo? Pues le puedo adelantar que es justamente ya la vida pública a pleno de Jesús de Nazaret con los primeros prodigios, como fue el milagro de Caná, que realmente a mí me dejó perplejo cuando supe o tuve noticias de que había sido algo relativamente diferente a lo que se nos ha dicho siempre. Una entrevista fantástica que ahora tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes. Usted recordará que hace unos días tuve la fortuna de encontrar en un disco duro, pues muchas de estas entrevistas que he realizado en años anteriores. Como la de hoy, con JJ Benítez, que fue realizada en septiembre del año 2005. Una entrevista fantástica, una entrevista donde nos habla precisamente de caballo de Troya número 7, Nahum. Y que ahora usted puede conocer un poco más del sentir del autor de esta magnífica novela llamada Caballo de Troya. Así que la invitación para que usted forme parte de esta insólita experiencia, para que usted se suscriba a este canal de un servidor, Johanan Díaz. Y que, bueno, pues me ayuden en conjunto a llegar a los primeros 100 mil suscriptores de este canal. Las vías de comunicación en Twitter me encuentran como arroba Johanan Díaz. En Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Tengo un correo electrónico que es JohananDíaz arroba gmail punto com. Así que la invitación para que estemos ahí en contacto a través de las redes sociales. La invitación para que usted forme parte de la gran familia de los Johaneros. Y así también lo espero de lunes a viernes a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y luego por la noche a las 10.40 de la noche, tiempo del Centro de México. En estos en vivo que se desprenden precisamente de esta insólita experiencia. Hacia donde todos los días, en todo momento, le doy a conocer a usted lo más importante sobre el tema del fenómeno OVNI. Los fenómenos paranormales, los enigmas y los misterios a grandes rasgos. Así que me nombran Johanan Díaz Vargas y yo vivo una insólita experiencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!